Acá estamos, qué sé yo, 20 pesos, 25 pesos por día. Por eso están desnutridos los chicos, porque lamentablemente carne no comen. A ver, no sé qué parte no se entiende, ni carne, ni pollo, ni pescado. No lo prueban, porque no nos alcanzan el presupuesto. Amanda, a fuerza de solidaridad y compromiso, realiza este estremecedor diagnóstico sobre el presente de estos chicos. Ella se ha convertido con el tiempo, dolorosamente, en una experta administradora de la escasez. Como cada día, Amanda y Pablo empiezan a bajar la mercadería, la ayuda que consiguieron traer al comedor de Virrey del Pino. Es una rutina que repiten prácticamente todos los días. Y aquí, los alimentos, los productos que luego serán distribuidos para cada uno de los chicos de este barrio. Cada siete días venimos con la camioneta, ponemos todo lo que podemos, todo lo que recaudamos, compramos, pedimos. Ahora, Amanda, por ejemplo, en esta caja, mostrémosle a la gente qué es lo que ustedes han conseguido para traer al comedor. Galletitas ahora. Trajimos más de siete u ocho cajas de galletitas, alimentos, ropa, zapatos, para la gente que le hace falta. En el comedor, la necesidad abruma. ¿Será por eso que cada vez que Amanda llega con la mercadería donada, estas caras empiezan a dibujar sonrisas? El stock de algunos pocos días, así, estaría asegurándose.